UN, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, pronostica este viernes nubosidad y precipitaciones débiles en el territorio nacional. La acción de los vientos alisios generan nubosidad y precipitaciones débiles en el territorio nacional, especialmente sobre las regiones, oriental, central, Zuliana y norte de la región sur. El resto del país prevalecerá con nubosidad parcial, refiere el parte meteorológico publicado por el INAME en su sitio web. El Instituto precisa que se esperan lluvias y lloviznas dispersas de corta duración con frecuencia en los estados del Tamacuro, Sucre, norte de Anzoategui, este de Miranda, sur del Zulia, sur de Bolívar y Amazonas. La temperatura máxima para Caracas, en horas de la tarde, se estima en 29 grados centígrados y la mínima que se registró en la madrugada fue, en promedio, de 17 grados centígrados, tendencia que ha premominado en los últimos días. En cuanto al oleaje en las costas del país, el organismo proyecta que se mantendrá con olas entre 0,5 y 1,8 metros de altura en los litorales occidental y oriental y en la zona insular, de 0,5 a 1,7 metros de altura en el litoral central.